Querida Isabel, te escribo amor mío, a pesar del insoportable dolor que se clava en mi corazón, cada vez que pienso en ti o vuelvo a recordarte, todos los días a todas horas. Soy consciente de que prometí no volver a tener contacto contigo. Sé que no tengo derecho a nada y que debo seguir protegiéndote con la distancia y con mi silencio, pero las circunstancias en las que vivo apuntan a una tragedia que no puedo ni debo ocultarte. Sé que no me perdonarías. Por supuesto, nuestro secreto está a salvo. Moriría mil veces antes de permitir que lo que pasó se hiciese público y tuvieses que pagar el precio de la vergüenza, el deshonor y la ruina. Un ser angelical como tú no se lo merece. Si yo he de penar por ti, seguiré haciéndolo, pero si los dados del destino siguen siéndome adversos, no tendré más remedio que acudir a ti. Mientras tanto, no intentes ponerte en contacto conmigo, no contestes a esta carta, sigue disimulando. En pocas semanas tendrás noticias mías. Sé que no es conveniente jugar con la diosa fortuna, pero casi querría que todo me fuese mal para volver a verte. Te quiere, te espera y siempre te desea. Jean-Pierre.